Bueno, el otro tipo de ejercicio que hay es producir o comprar. Por ejemplo, si yo quisiera regalar la camiseta de la academia, que me interesaría más. Hacerla yo o comprarla y regalarla. Hacerla yo. Depende de cuántas fuera hacer. Si voy a hacer 10 y me cuestan 10 euros, o 10 por 10, 100 euros. Pues me gasto 100 euros. Pero si el aparato que me sirve para hacer camiseta me cuesta 100 euros. Y las camisetas me cuestan 3 euros. Pues me costaría 130 euros. Pues compro... Si voy a hacer 10 nada más, pues me interesaría comprarla fuera. Pero si voy a hacer 20, no. Si voy a hacer 20, voy a comprar el aparato y ya lo tengo para la próxima vez que quiera hacer camiseta. Entonces, eso es un punto muerto. A partir de qué cantidad me interesa más comprar yo el aparato y ya sé yo las camisetas. A partir de cantidad, que es menos, me interesa comprarlo fuera. Por ejemplo, otra vez una empresa constructora y había cosas que le interesaba subcontratar, es decir, contratar fuera. Por ejemplo, cada camión de... ¿Cómo se llama esto, hombre? De... De cemento que contrataba le tenían que hacer un análisis. Con un cilindro le hacían un análisis. Claro, a él no le interesaba montar una empresa de análisis para analizar cemento. Y una empresa fuera, entonces, cada vez que había un camión, llamaba. Oye, que tenéis que hacer un análisis. Y iban y se lo hacían. Porque una empresa de análisis cuesta en monta. Y así la electricidad lo mismo, no tenía electricista, él tenía arbañiles nada más. La electricidad la subcontrataba y alguien la hace la electricidad. La fontanería lo mismo. ¿Qué más subcontrataba? La seguridad, él no tenía empresa de seguridad especialista, entonces él subcontrataba la seguridad a otra empresa. Entonces, ¿qué interesa? Pues le interesaba tener los arbañiles, que eran los gordos. Lo demás lo subcontrataba. Pues aquí lo mismo, dice. Una sociedad desea vender 350.000 unidades de un determinado tipo de pantalones vaqueros. Yo quiero hacer 350.000 pantalones vaqueros. Puede fabricarlo yo mismo o adquirirlo a una fábrica textil. Y luego ponerle la etiqueta y venderlo. Como si fueran suyos. ¿Vale? Dice. El precio de adquisición de los pantalones a la fábrica textil. Es de 4.95 euros unidad. ¿Eso qué es? La P o el coste variable unitario. ¿Cómo le llamamos? A lo que hacemos fuera. Si lo acepto es el coste. Si lo compras fuera es P. ¿Vale? Entonces, como esto es que lo compras fuera. Sería. Para fabricar estas unidades las sociedades incurren los costes totales. De 141.000. 0.77.19 euros. De los que 121.450 son variables. Entonces, los costes fijos van a ser la diferencia. Los costes fijos serían. De 141.000. 0.77.19. Menos 121.450. Son 19.627.19. Determine y explique la decisión que tomará la empresa en cuanto a si compra o produce los pantalones vaqueros. Que yo calculo. Aquí se llamaría ingreso. Pero no solo ingreso. Esto sería lo que cuesta. Comprarlo fuera. Con este caso sería. 350.000. Por 4.95. 1.732.500. ¿Dónde vais yo? ¿Qué interesa más? ¿Cómo? Yo no tengo que hacer más nada. ¿Qué me interesa más? ¿Hacerlo yo o comprarlo fuera? ¿Hacerlo yo? Porque estos son nada más que 141.619. Si me costaría hacerlo. Coste variable unitario sería. El coste variable partido de la cantidad. Sería 121.450. Sería 121.450. 350.000. Si es que me cuesta hacerlo. 0,347 euros. Yo no tengo la tontería. ¿Dónde va a comparar? Me quiere estafar. Ahí me quieren estafar. Está claro. ¿Vale? 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 ¿Vale?